Amigos y amigos realzales, muy buenas, ¿qué tal? Venís a participar. Tres amigas también. Tenemos otra nueva sesión de Cajucha Pelqueta, este campeonato que estamos realizando con las jugadoras del equipo femenino de la Real Sociedad. Naturalmente, las vamos a saludar. Bárbara Latorre, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, buenas, pues muy bien, aquí esperando a ver qué pasa. Hoy el tema es música, me imagino que tendrás la partitura a mano, ¿no? Bueno, a ver cómo se nos da. No sé yo, a ver. Muy bien, perfecto, seguro que muy bien. También saludamos a la defensa madrileña, Lucía Rodríguez. Lucía, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, aquí esperando con Alvin. ¿Has estado ensayando en el piano o qué me puedes contar? Sí, sí, he estado ensayando, me preparo un montón. Me imagino, me imagino. Pero bueno, a ver, es lo que sale. Perfecto, muy bien. Y naturalmente saludamos a la Anne Cesarreta, la Versolari Defensa de la Real Sociedad, porque recordáis que en el vídeo Suba, en el documental, cantó un verso. Anne, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien, con Ana. ¿Quieres de cantar o de tocar instrumentos? Defínete. Mejor, porque si no... Vale. Muy bien, chicas, pues nada, muchísima suerte. Vamos a hacer la cuenta atrás y recordamos, estamos en Cajucha Pelqueta con Bárbara La Torre, Lucía Rodríguez y Anne Cesarreta. Empezamos. Empieza la cuenta atrás y vamos a ver lo que dice la primera pregunta. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Qué pasa contigo? Creo que vais a acertar enseguida. ¿Cómo no nos suena? Ya no tienes cosa. Tusa, efectivamente. Y lidera momentáneamente la clasificación Lucía, seguida por Anne y por Bárbara. Esa era la primera pregunta. Recordamos, tema música. Vamos a ver, ¿a qué edad falleció Mozart? 35, 60 y 75. Vamos a ver, a los 35 años. A los 35 años falleció Mozart. Hay cambio en la clasificación. Lo lidera ahora Bárbara, seguida por Lucía y Anne. Vamos con la tercera pregunta, tercera cuestión. Y hay que ordenarlas de mayor a menor edad. Vamos a ver, tenemos a Cher, tenemos a Edmigala, tenemos a Madonna y tenemos a Jennifer López. Vamos a ver, ¿quién es? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, no, no, sí, sí. De mayor a menor edad. Bueno, muy, muy, muy conocidas. Sierra, Lady Gaga, a Madonna y a Jennifer López. Sí, 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 sí. De mayor a menor edad. Sí, 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 sí. De mayor a menor edad. Sí, 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 sí. Pues ahí tenemos, ahí tenemos el ranking, Cher, Madonna, Jennifer López y Lady Gaga. Ese es el orden y esta es la clasificación. Bárbara, la torre, la lidera por delante de Ana, Anne y Lucía. La cosa está muy, muy, muy disputada. Cuarta cuestión. Y la pregunta es, ¿España nunca ha hablado de la televisión? ¿Es verdadero o falso? Ahí está la respuesta. Y vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver primero, la clasificación, efectivamente. Hay cambio de líder. Lucía, el líder de la clasificación por delante, Bárbara, la torre, la torre, y Anne. Bueno, 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 la música. No nos vamos a ir con la música a otra parte, ni muchísimo menos. Seguimos en este final. Vamos a ver cuál puede ser. Vamos a ver cuál es el grupo. Vamos a ver. Me parece que me suena. Me parece que este grupo me suena. No me diría la cantante de este grupo. La respuesta es Leire. Era la oreja de Bamboc. La oreja de Bamboc. Y la respuesta era Leire más concreta. Una gran seguidora de la Real Sociedad. Y bueno, otra vez hay cambio en la clasificación. La lidera, Anne, por delante de Lucía. Y clasificada en tercera posición de momento tenemos a Bárbara la Torre. Vamos a ver la última cuestión. ¿Dónde se sacó esta foto de Lucía? ¿En Londres o Las Vegas? La foto es en Londres. Se sacó esa foto tan tan conocida. En Londres. Otra vez tenemos cambio en el liderato. Bárbara la torre. Se hace con el liderato delante de Anne. Vamos a ver con la séptima cuestión. ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué jugadora? ¿De equipo que vino? ¿De la Real Sociedad? ¿De quién? ¿De quién puede ser? ¿De quién puede ser? ¿De quién puede ser? ¿De Anne? Vamos con la octava cuestión. ¿Quién compuso el himno? ¿De quién? 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 Ricardo Sabadier vamos a ver la clasificación que sigue liderada por Bárbara de la Torre seguida por Rania y Lucía y vamos a entrar en las dos últimas cuestiones vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿de qué os suena? dice la pregunta ¿puede haber más de la pregunta? suena la megastonia antes del partido le encanta Garbine Echeverría lo escuchamos en el bus en todos los partidos las opciones serán le encanta Garbine Echeverría y la escucháis en el bus antes de cada partido por tanto estamos en la recta final en estos momentos se está acercando Lucía a Bárbara y tenemos una última cuestión en este Cajut esta es la décima pregunta ¿cuántas compañeras de equipo de vuestro equipo veis en el vídeo? es la gala solidaria de TV ¿cuántas compañeras veis en el vídeo? vamos a ver, vamos a ver ahí está la respuesta quedan cinco más concretamente y aquí tenemos el podión de este Cajut la torre bueno amigos y amigos hemos terminado esta eliminatoria de este Cajut Chapel que está tan particular el tema de hoy ha sido la música y vamos a despedir a las tres participantes que lo han hecho fantásticamente bien Aniche Zarreta una lástima que pena se puede mejorar la siguiente seguro que sí que te manden las partituras y la siguiente seguro que lo bordas muchísimas gracias suerte Lucía Rodríguez ¿qué tal lo has pasado? ¿cómo ha ido la sesión? bien, bien, bien yo la verdad que me lo pasé muy bien no me esperaba ya quedar tan alto yo pensaba que iba a quedar la última pero bien, bien además ha estado bueno, ha estado muy peleado ha habido cambio de líderes en varias ocasiones así que genial Lucía, muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez ¿de acuerdo? a vosotros, gracias muy bien y nada pues felicitar a la líder a la que ha vencido en esta eliminatoria Bárbara Latorre Bárbara, felicidades muchas gracias muy bien, ¿qué tal? la suerte ha acompañado seguro que más que la suerte la intuición los conocimientos etcétera, etcétera bueno muy bien pues nada a las tres muchísimas gracias recordamos que esta ha sido la cuarta eliminatoria y nos queda la gran final Bárbara, Lucía, Anne muchísimas gracias y hasta la otra hasta la próxima cuidaros y nos vemos ¡hierro arte! ¡Hierro arte! ¡Hierro arte! ¡Hierro arte! ¡Hierro arte! ¡Hierro arte!